La reconocida locutora Osordina, Constanza Saavedra Flores, falleció en un accidente de tránsito la madrugada del sábado 9 de marzo de 2024. Según información entregada por la CIA de Carabineros, el trágico accidente sucedió alrededor de la 1.50 de la madrugada en el acceso a la comuna desde la Ruta 5 Sur a la altura de la avenida Fush Locker, donde una camioneta con cinco personas a bordo chocó y se volcó. Este pico chocó que completó el volcamiento suscitado a eso de las 1.50 de la mañana. Esto es la percepción de avenida Fush Locker con la enlazada 1.001 en un asorno, donde por este lamentable incidente rural resultaron cuatro personas reaccionadas y una persona fallecida. Donde este requerimiento se ha actualizado y ejecutó todas las decisiones pertinentes para poder establecer una dinámica y causada sin incidente rural, haciéndole el tratamiento de la realidad de indicios y del tratamiento hermético en el sitio suceso. Por eso, aprovechando esta instancia, esta plataforma, voy a hacer un llamado a los museos de la CIA a respetar la problema del tránsito, manteniendo la velocidad emocional y influente y estar siempre apriento a cualquier situación que nos va a quedar un riesgo dentro de la construcción o uso de la vida. Lamentablemente, una persona falleció en el lugar de los hechos. En tanto, las otras cuatro personas resultaron lesionadas, siendo trasladadas hasta el hospital de Osorno. Terrible. En la mañana, como las dos de la mañana, dos y media más o menos, llegó mi hermana a la casa pensando que yo andaba con ella porque andábamos en la camioneta y ahí me desperté con la noticia terrible y me fui directo al hospital. Y ahí he estado acompañando a la familia, a Cristian. Sí, estuve en el servicio médico legal e ingresé a maquillar a mi amiga. Y ahí estando, teniendo fuerza. Mi amiga es que algo que no se lo debe a nadie en él, el verla y la pude abrazar por última vez. Estamos pasando una pena tremenda, tanto como equipo, también como en la familia. La partida de Connie. Todavía creo que es un mal sueño, un mal sueño de una persona llena de alegría, llena de bondad, una profesional, pero en todo el sentido de la palabra, la persona que es ella, todo lo que hicieron, todo lo que pudieron construir y de verdad tener esto hoy en día es muy fuerte. Vuelvo a decir, estoy viviendo un mal sueño, tanto en el equipo como en la familia. Y aún así estoy esperando resultados también de la mamá, de su hija, que también están muy complicados, muy complicados. El agrado de conocerla, una persona, aparte de ser extremadamente joven, era muy carismática, una persona maravillosa. Cuando supimos la noticia fue realmente muy consternador para nosotros. Estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada porque ella era realmente una persona llena de vida. Entonces partir de la forma tan brusca y tan violenta fue realmente muy, muy conmovedor. Estoy muy, muy triste. ¿Quisiera enviarte algunas palabras de la familia? Por supuesto que sí, sí, la familia solamente hay que luchar, hay que tratar de convivir con el dolor, porque el dolor no se pasa tan pronto. Constanza Saavedra Flores, también conocida como Cita Coni, propietaria y locutora de la Radio Supersol, que transmite en Osorno, Frutillar, Puyehue y Puerto Montt, se desempeñaba como conductora de diversos eventos musicales en la zona. Su cuerpo se encuentra siendo velado en la Corporación Cultural Osorno y hasta el cierre de esta edición se conoció que su sepelio será llevado a cabo el lunes 11 de marzo en horas del mediodía.